Bueno, ahora es momento de partir ya con la información y no es un secreto el mal estado en el que se encuentran las carreteras. Uno de estos lugares que hemos logrado determinar y documentar para cada uno de ustedes es el Calvario que viven vecinos de la zona 8 de Misco en Ciudad San Cristóbal. Así es y bueno, esto lo complementamos con las condiciones climatológicas. En este caso las lluvias a veces tienden a tapar este tipo de obstáculos. Lo que puede ocasionar múltiples accidentes. Veamos. El agujero que ve en pantalla tiene aproximadamente 3 metros de profundidad y está sobre la calle principal de este sector. Fue causado porque un tubo de drenaje se quebró. Los vecinos de la sección C1 de Pradera Las Flores hicieron el llamado a las autoridades debido a que son 800 familias las afectadas. La semana pasada estaban unas grietas parecidas a esas, así muy minuciosas, pero ayer después de mediodía se abrió este agujero. Reportamos a la municipalidad tal vez como a eso de las 2 de la tarde, inmediatamente se hicieron presentes y comenzaron a trabajar. Sí, de cualquier manera nos afecta un poco, pero está controlado. Se pueden cruzar aquí en la séptima avenida, luego salen en la novena y salen a la novena también, novena calle y salen a la novena avenida. Y ya ellos pueden irse a sus viviendas o ya salir a sus respectivos trabajos. Afortunadamente, la situación ya está controlada. La municipalidad de Misco se encuentra trabajando en el lugar, aunque no saben con exactitud hasta qué día podrán asfaltar. Estamos realizando una reparación de tubería, ya que la tubería de Aguas Negras fue la que colapsó. Y la parte de abajo pasa una canaleta, que en la parte de arriba no está fundida, entonces fue lo que causó una interrupción en la tubería y causó que subiera el agua hasta colapsar la tubería de Aguas Negras. Esperamos avanzar con los trabajos, ahorita vamos a realizar una extracción de agua para verificar el estado de la canaleta del lado de abajo, ya que tiene 8 metros de profundidad la canaleta. Si en el sector donde vive o por donde transita usted observa un agujero, hágalo saber a las autoridades para evitar cualquier accidente. Los más afectados son los niños, personas de la tercera edad y la población con discapacidad.